Ahora los hombres que están en conquista Ahora los hombres que están en conquista No quieren salir a la calle sino con su pastillita Es una pastilla que tiene poderes Y llegó pa' poner locas a toditas las mujeres Que se dan lo que tiene que no conquista Que lo conquista Que se dan lo que tiene que no conquista Yo me lo quiero que lo tiene en la sonrisa Que al que le pasa que no conquista Es que le falta su patillita, que no conquista Es que le falta su patillita, que será lo que tiene que no conquista Es que le falta su patillita, yo veo que no tiene una muchachita Es que le falta su patillita, que a él que le pasa que no conquista Es que le falta su patillita, que no conquista Es que le falta su patillita Oye, rudísimo, dímelo, Plimsy, se puede juntar todo ¿Por qué? Porque estamos en la calle, tú y yo No, porque ellos son los que se las saben Y entonces, ahora se las pusimos difícil Y recuerda, que no es hacerlo, sino hacerlo con swing Esa patillita es la milagrosa Esa patillita es la milagrosa Porque mantiene contenta a la amante y a la esposa Porque mantiene contenta a la amante y a la esposa Con la patilla que digo, señores no como cuento Con la patilla que digo, señores no como cuento Enseguida me la tomo y parezco un volumento Y si tú no me lo crees, ven a ver que yo no miento Que será lo que tiene que no conquista Que le falta su patillita Y Anulfo y José Gutiérrez usan su patillita ¡Ay, oye! ¡Patrimix! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! ¡Es el mismo creepy! ¡Pero con él! ¡Rubisipo! ¡Típico! ¡Típico! ¡Eh, eh! ¡En su farmacia más cercana! ¡Busca, busca! ¡No, mira! ¡Vamos a mencionar ahora! ¿Tú sabes quiénes usan su patillita? ¡Oye, quienَ oye, oye! Aurelie Nagunmán, que no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Y Roberto Rodríguez que no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Ya Naico Miguel, que no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Ya Juan Iv Conte, que no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Y Nelson López no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Y demographics sureña, que no conquista ¡Ay, se le falta su patillita! Y DFONSUGARENA, que no conquista A gran estilo que no conquista Carlito Reyes que no conquista Parache, parache no conquista Pulso Piquete que no conquista Jimmy Rodríguez que no conquista Y a Wilbur Díaz no le falta su patillita Porque él tiene muchas Pero tú sabes quién es el verdugo, el más duro de la patillita Nelson Javier el cocodrilo ¡Ajútenlo muchachos! ¡Agárrame esto ahora Rudy! ¿Qué es una patillita? Nelson de la Hoya A sofocar El dueño de la patilla Frippi gracias por ganar este tema conmigo mi hermano Gracias de que dámelo a mí yo ven Vamos a tomar tu patillita con lo que hay Tú sabes cuál es el más fuerte de la patillita Y Giovanni Ochoa que no conquista ¡Ay se levanta tu patillita! ¡Ajútenlo! 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 ¡Ajútenlo!